Música ¿Qué tal Ramón? Buenas tardes. Bueno, pues ya se nos llegó el día, ya estamos aquí, ya está empezando el ambiente, ya está empezando la gente a registrarse, estamos aquí muy contentos. Música 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 Aquí presentes en el San Juanazo número 10, muchas gracias a mis compadres de locos. Música Con la lluvia de los días pasados, se antoja que va a estar al puro centavo. Ojalá y la raza que falta venir, pues se deje venir rápido para que alcance a disfrutar del ambiente que pusieron los locos con actitud. Música 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 Música